Se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle, pero los faliseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces les propuso esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de esa tierra, que le envió a su hacienda a apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo, Los jornaleros, en casa de mi padre, tienen abundancia de pan. Iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el joven le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Sacad la mejor ropa, y vestidle. Y poned un anillo en su mano, y sandalias en sus pies. Y matad el becerro gordo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque este, mi hijo, muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música, y las danzas. Y preguntó a uno de los criados, que era aquello. Y él le dijo, Tu hermano ha venido. Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido sano, y salvo. Entonces, el hermano mayor se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Pero él, respondiendo a su padre, dijo, He aquí tantos años, hace que te sirvo. No he desobedecido jamás tu mandamiento, y nunca me has dado ni un cabrito, para alegrarme con mis amigos. Pero cuando este, tu hijo, volvió, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces respondió, Hijo, Tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas, son tuyas. Pero era menester, hacer fiesta, y regocijarnos. Porque este, tu hermano, muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y ha sido hallado. Palabra del Señor, mis queridos hermanos, también nosotros, como este hijo, digamos, me levantaré, y volveré a mi padre. Nuestro gran error, es irnos de la casa del padre, y nuestro gran acierto, es volver a la casa del padre. Nada de lo que hayamos hecho, es tan grande, y nuestro padre, nos espera para hacer fiesta. Experimentemos el gozo, del abrazo del padre. Que Dios les bendiga. Un abrazo.